Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes, por estar acá, por estar acompañándonos. Mi nombre es Patricia Madoni, yo soy profesora de la UNIPE, de la universidad, y coordino un ciclo complementario, una licenciatura para el nivel primario. Junto con quien coordina la formación, el profesorado de nivel primario en la UNIPE, Silvio Giangreco, hemos pensado en esta semana, en esta semana federal de la universidad, unos distintos instancias de encuentros, paneles, conversatorios, talleres, para profundizar con temáticas del nivel, para poder reflexionar y analizar sobre todo cómo va a ser esta nueva escolarización a través de distintas instancias bimodales, presenciales, de alternancia. Así que, bueno, las voy a invitar, les voy a invitar a que puedan acompañarnos también en los otros espacios durante esta semana, que siempre van a ser en el mismo horario, a las 15 horas. Así que están todos invitados. Yo agradezco que ustedes estén acá, porque entiendo que este es un momento muy particular. En muchas provincias ya iniciaron las clases, en otras están justamente en una etapa de preparación, de planificación, y sabemos que este año especialmente esto requiere una dedicación mucho más, digamos, como más comprometida, más atenta. Así que, bueno, les agradezco, les agradecemos que hayan hecho un alto para poder seguir pensando el nivel, que de eso se trata. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a un panel que va a contar una experiencia, que va a dar a conocer una experiencia, que tiene un tiempo, después ya sus propios protagonistas nos van a dar los detalles, y que integra específicamente dos ejes, ¿no? Por un lado, la mirada y el posicionamiento desde la formación inicial, y por otro lado, de la práctica profesional. Después, estos ejes van a completar este panorama. Pero sí me permito adelantar, en primer lugar, que esta problemática que van a abordar en este panel tiene que ver con un tema o un problema histórico del nivel primario, ¿no? Y nos referimos justamente a la relación de, yo diría, a los encuentros y desencuentros de lo que se denomina educación común y la modalidad de educación especial. Revisando seguramente el trabajo de los docentes y de los efectos producidos a lo largo de los años de políticas públicas que dan una nueva mirada al concepto de inclusión educativa. En segundo lugar, seguramente los colegas, les colegas, van a plantear un aspecto que vamos a debatir, que empezamos hoy, pero que vamos a debatir en esta semana, que tiene que ver con la relación entre la formación inicial de maestras y maestros, la práctica profesional y la práctica de investigación, la especificidad de la investigación de la tarea del trabajo docente. Que me adelanto a decir que si bien la investigación complejiza, problematiza una temática, la investigación docente siempre busca una salida pedagógica superadora o transformadora. Y por último, nos invito en este panel que vamos a escuchar a que pensemos esta experiencia que es anterior a la pandemia en clave de poder ver o poder recuperar qué cuestiones nos invitan a poder llevar adelante hoy en una situación de escolaridad diferente que vamos a ir asumiendo con características distintas. Entonces me parece que también en esa clave escuchar esta experiencia. Los voy a dejar entonces con los colegas, pero primero los voy a presentar. En este caso presento a Silvia Dubrovsky, que es magíster en psicología educacional, es docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente se integra en la UNIPE en esta carrera que les contaba que estoy dirigiendo. También la tenemos ahí, que entró después a Regina Chivir, a ver, por ahí está, que es maestra de grado, de escuela, pero que actualmente se desempeña en las escuelas secundarias de reingreso de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente después ellos van a ampliar un poquito, Silvia va a ampliar un poquito la tarea de cada uno de ellos. Y Hernán Gómez, que es profesor de educación especial y actualmente formador de formadores en Trenquelauque, ¿no? Bueno, después ahí nos abrirá un poco bien. Una cuestión organizativa que les quiero pedir es que vamos a abrir el chat para que ustedes vayan haciendo preguntas, algunos comentarios, y eso lo vamos a ir recuperando hacia el final para poder seguramente abrir a interrogantes, comentarios y preguntas que ustedes quieran hacernos llegar. Así que bueno, entonces le doy ahí la posta a Silvia, a Hernán y a Regina. Bueno, muchas gracias Patricia por la convocatoria, por invitarnos a esta oportunidad de volver a contar esta experiencia. Lo que voy a tratar de hacer en primer lugar es enmarcarla un poco, tanto conceptualmente como quizás políticamente, para comprender por qué esta necesidad de construir nuevos modos, de ejercer las prácticas profesionales a la luz de lo que hoy denominamos políticas inclusivas. Y también agradecer la convocatoria a participar de esta licenciatura, de este nuevo desafío de la UNIPE. Así que bueno, gracias por eso, veo varias caras conocidas, escuchando, así que bueno, yo también nuevamente darles la bienvenida. Y me parece que el planteo de esta charla que une tres cuestiones, como planteó Patricia, relacionadas con la formación, la formación inicial docente, las prácticas pedagógicas y la investigación. Vamos a tratar de mostrar cómo fue posible con sus avatares, con sus obstáculos, pero también con sus grandes desafíos, cómo fue posible diseñar una experiencia que intentaba justamente abordar las prácticas en el contexto de la formación docente inicial. Y como ustedes ven, esta experiencia une dos recorridos profesionales y dos recorridos fundamentalmente de formación profesional muy diferentes, que son las del profesor y profesora de educación especial y el profesor y profesora de educación primaria en este caso. Bien podría haber sido de nivel inicial o de nivel secundario. En nuestro caso, por estas cuestiones de la vida que yo trabajaba en estos dos profesorados, la experiencia se realizó en el nivel primario, básicamente. Pero bueno, yo les diría, voy a tratar de enmarcarlo teóricamente, políticamente, el título de esta charla se refería a la inclusión escolar, a las condiciones de la inclusión escolar. Lo que les voy a pedir a los que van entrando, si pueden ir cerrando el micrófono, porque a veces es como que hace interferencia con lo que estamos hablando y así mejor. Ahí veo a Susana que está con un micrófono abierto, pero no sé si me... Bien, yo quisiera empezar hablando de un modelo del que se habla mucho actualmente, y lo llamo modelo, pero en realidad no sé si es un modelo, que es lo que comúnmente hoy llamamos educación inclusiva. Y tratar de conceptualizar desde nuestra perspectiva, qué es la educación inclusiva, para poder entender después cuáles son las necesidades de transformación de los sistemas escolares, para hacer lugar a esto que yo creo que ya nadie discute en relación a a que la educación debe ser centralmente un espacio favorecedor de la inclusión. Y esto que hoy parece quizás fuera de suyo, hablar de educaciones, hablar de inclusión, no lo era tan así hace no muchas décadas atrás. Por eso a veces esta insistencia de agregar el adjetivo inclusiva a la palabra educación, para poner el énfasis en qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de educación inclusiva. Y cuando nos estamos refiriendo a educación inclusiva, nos estamos refiriendo fundamentalmente a las condiciones que se generan al interior de los sistemas educativos para garantizar el derecho a la educación de todos. Este es el principio fundamental que orienta la educación inclusiva. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque en muchas lecturas, en muchas exposiciones, en muchos ámbitos académicos, uno a veces advierte que cuando se habla de educación inclusiva, se está hablando de la educación hoy, se está hablando aún hoy, de la educación de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Como si la educación inclusiva fuera una interpretación o una evolución, entre comillas, natural, de la educación especial. Esto es interesante analizarlo, desanudarlo, reconceptualizarlo, porque desde mi punto de vista, este modo que existe muchas veces de entender que la educación inclusiva es la evolución natural en el proceso de, digamos, post-convención por los derechos de las personas con discapacidad, es la evolución de la educación especial, nos lleva a desarrollar algunas propuestas educativas que no necesariamente construyen el modelo de derecho a la educación, una política que garantice derechos a la educación, del modo que el término inclusión nosotros queremos darle. Entonces, por un lado, esta primera consideración. Para nosotros la educación inclusiva no es, entonces repito, la evolución natural de la educación especial. La educación especial en sí misma tiene una historia, un origen, está constituida inicialmente por un conjunto de saberes que la han formado, que la han sustentado durante mucho tiempo, y que ustedes saben que esos saberes fueron más propios de la psicopatología, de la terapéutica, de las propuestas de diagnósticos, de clasificaciones. Entonces, este modelo inicial de construcción de la educación especial, que luego se llamó educación especial, pero quienes están formados dentro de, o son profesores de educación especial, o tienen un recorrido dentro del área de la discapacidad, saben que, bueno, antes se llamó pedagogía terapéutica, luego pedagogía diferenciada, luego pasó a ser educación especial. Siempre poniendo el énfasis en las características peculiares de los sujetos a los cuales iba destinada esta propuesta educativa. Es decir, que la educación especial tuvo, y diría, tiene aún hoy, este modo de entenderse como una mirada situada fundamentalmente en el análisis de las condiciones de los sujetos, de los niños, niñas y jóvenes, para aprender. Entonces, cuando el eje está puesto en las condiciones de los sujetos para aprender, las respuestas pedagógicas están bastante orientadas a el modo de intervenir en ciertas características particulares. Entonces, hay mucho de la historia de la educación especial que fue orientada desde este modelo, y que hoy en día, si lo analizamos, si, bueno, después si tenemos un ratito para conversar, pero que los chicos cuando hablen también nos van a comentar un poco en relación a esto, este campo, esta suma de campos de conocimiento que construyeron eso que se llamó, el campo de la educación especial, entonces está fuertemente centrada en la definición del sujeto hacia el cual iba destinada la propuesta educativa, más que las condiciones de la situación en las cuales ese sujeto iba a aprender. Entonces, ahí hay algo de la educación especial. Si uno tuviera que pensar en la actualidad, diría, bueno, lo que necesitamos es también que la educación especial, tradicional, revise este formato tradicional, este formato fundacional, porque cuando hablamos de educación inclusiva y hablamos de garantizar hoy el derecho a la educación, estamos pensando sobre nuevas bases de esta construcción, ¿sí? Entonces, estos saberes tradicionales tenemos que ver de qué manera son favorecedores de la inclusión, pero también analizar desde qué perspectiva pueden también ser obstáculos para pensar una política inclusiva. Entonces, primera cuestión que quería dejar como fundamento de toda esta exposición es esto, nosotros cuando vamos a hablar de inclusión, cuando vamos a hablar de educación inclusiva, no estamos hablando de un modo actual de nominar la educación especial, ¿sí? Y esto no quiere decir negar la educación especial, ni siquiera es un ejercicio de valoración, es una descripción que me parece que es importante como tener en cuenta a la luz de un modelo de educación que hoy desde las políticas educativas, que venimos leyendo hace bastante tiempo, se plantearán a la inclusión como un eje central, es decir, cómo construimos un sistema educativo inclusivo, y cuando hablamos de un sistema educativo inclusivo, es decir, que garantice el ingreso, la permanencia, los aprendizajes, el egreso, el acceso a los niveles superiores dentro del sistema. Esto sería, en términos absolutamente generales, pensar la educación inclusiva. Por lo tanto, los saberes necesarios en términos teóricos y conceptuales para la construcción de este modelo inclusivo son mucho más amplios que estos que acabo de mencionar, que provienen de la tradicional educación especial. Si uno quisiera, no existe aún, pero si uno quisiera construir un campo de conocimiento llamado educación inclusiva, seguramente nos significará recurrir a los aportes, primero que no tendría un objeto, sí, un objeto como cualquier disciplina, la educación inclusiva en sí misma, tendría un objeto de estudio en particular, como otras disciplinas, lo que nos muestra la educación inclusiva en términos conceptuales, es la necesidad de la confluencia de un montón de distintos saberes, puestos a interactuar, para construir, que aporten a la construcción de verdaderos sistemas que garanticen el derecho a la educación. Entonces, como cuestión central, está el derecho a la educación. Nuestra experiencia fundamentalmente está pensada en eso, y entonces pensar que el derecho a la educación también hay que sostenerlo como mucho más que la posibilidad de una matriculación dentro de un aula en particular. El derecho a la educación nos marca que si todos los niños, niñas, tienen derecho a la educación, es que confiamos en que todos se pueden educarse, obviamente esto va de suyo. Pero a veces no tanto, a veces se sospecha de algunos sujetos, si son para este tipo de educación, o para este otro tipo de educación. Acá estamos planteando que tenemos que construir conocimiento que nos permita entender que garantizar el derecho a la educación, parte de un supuesto fundamental que es el de la consideración de que todos los sujetos pueden aprender. Todos pueden aprender. Porque si pensáramos distinto, diríamos que algunos pueden aprender, entonces ya no sería un derecho a la educación como derecho general, sino que sería un privilegio de algunos pocos. Pero nosotros, partiendo de esta consideración de educación como derecho, entonces entendemos la consideración de que todos los niños y las niñas pueden aprender. Lo que nosotros teníamos como historia previa, previa digo hasta que se promulgaron algunos documentos, o leyes como la Ley Nacional de Educación, que han mostrado que ese derecho a la educación no implica que tenga que haber recorridos o segmentos, para ser más específicos, segmentos dentro de las trayectorias educativas, específicos, diseñados por las características de los sujetos. Esta es una cuestión también a revisar y a replantear cuando hablamos de la educación en términos de derecho. No significa negar las particularidades de los sujetos, sino que el desafío de una educación inclusiva es la construcción de lo común. Este es quizás el principal desafío que tenemos cuando hablamos desde esta perspectiva. ¿Cómo construimos lo común sin, de alguna manera, arrasar con las singularidades? Sin pensar que hacer lugar a la diversidad es hacer propuestas individualizadas, segmentadas. Sino, ¿cómo pensar la construcción de lo común? Y en ese sentido, es un gran desafío lo que se produce al interior de los espacios de formación docente. Porque las trayectorias formativas tradicionales, y que quizás si después tenemos la oportunidad de interactuar, podríamos ver los modos, los recorridos de formación inicial que puede haber en cada uno de los lugares donde ustedes se formaron, o donde ustedes enseñan. Pero lo cierto es que los recorridos de formación que segmentan el profesor de educación especial del profesor de enseñanza común, ya está planteando una base de conceptualización de los sujetos a educar muy particular. Miren cómo tenemos que, cuando pensamos en la educación inclusiva y el derecho a la educación, y ese derecho pensado en función de la construcción de lo común, y la construcción de lo común es garantizar la participación sin perder de vista las singularidades, nos implica esta primera parte, esta primera parte de lo que estoy hablando, cómo hacemos para construir lo común, cuando uno observa la diversidad que existe en un aula, y cuando las políticas inclusivas desarrolladas, inclusive desde los gobiernos, muchas veces se han implementado en función de respuestas individualizadas. Es decir, que hay como una construcción, casi diría tecnológica, tecnocrática, de la respuesta de los sistemas de gobierno respecto de la educación de las personas que requieren ciertas atenciones especiales para participar del aula, para participar de lo común. Por eso fue muy importante cuando se introdujo el concepto de trayectoria educativa, pero también cómo el concepto de trayectoria educativa muchas veces fue usado en el sentido de esto, de cómo garantizar las trayectorias educativas, era garantizar recorridos en paralelo, recorridos fragmentados, recorridos no pensados en función del sistema que constituye el aula, donde hay docentes, otros alumnos, del cual tienen que participar, tienen que interactuar, entendiendo, porque cuando esas respuestas son tan individualizadas, se pierde el sentido fundacional de la escuela, que es esa posibilidad, y la valoración y el entendimiento que el aprendizaje siempre es con otro, y que todo aprendizaje se potencia cuando es en colaboración con otro. Entonces, si los desarrollos para sostener una política inclusiva es a costa de construir respuestas individualizadas, respuestas fragmentadas, se pierde el sentido de lo común de la escuela. En un libro muy lindo que tiene Philippe Merier, que se llama Recuperar la pedagogía, él hace referencia a algo que se llama la escuela a medida, como las respuestas para garantizar la permanencia y el estar dentro de la escuela se logran a partir de la construcción de respuestas a medida. Es decir, hay niños que abandonan, se arma este proyecto para estos niños, uno a veces entra en aulas, en las escuelas, y observa que hay distintos docentes dentro del aula, y que cada uno entró a ese aula para ocuparse de alguna situación peculiar de alguno de los estudiantes, y trabajan muchas veces en paralelo a otros docentes. Y este es el modo de garantizar la continuidad, está muy bien garantizar la continuidad, pero hay un desafío que es el que tenemos y por el que estamos quizás todos hoy acá, es cómo construimos este momento de lo común dentro del aula de la escuela. Y ahí aparecen estos formatos, hoy en día está muy en boga el concepto, el verbo acompañar, acompañar las trayectorias, acompañar los que han quedado por fuera de las propuestas educativas durante la pandemia, acompañar la revinculación, y el acompañar es un verbo muy interesante para pensar la inclusión, porque el que acompaña ni lleva de adelante, ni empuja de atrás, sino que va al lado, va al lado del otro, no va decidiendo lo que tiene que ser, sino que va construyendo modos de ligar con los otros, va construyendo modos de ligar en la participación. Entonces, lo que nosotros tenemos que también pensar es cuál es el sentido de los acompañamientos en la escuela cuando nos situamos en un modelo de educación inclusiva. Y para esto me parece muy interesante tomar algunas propuestas de Lorenz Cornu cuando habla de que ese acompañamiento tiene que ser emancipador y no generar dependencia del que sostiene o que promueve el acompañamiento, de quien es la figura de acompañamiento. Ahora bien, decíamos, no es la educación especial, es algo distinto a la educación inclusiva, pero sin embargo lo que nos convoca hoy es este acompañamiento en las trayectorias educativas de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el marco de la educación de la escuela común. Nosotros tenemos, creo que hay dos instancias de documentos y de leyes que han construido el modo actual de pensar la educación de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Por un lado, lo que significó la Ley Nacional de Educación, la Ley Nacional de Educación cuando reorganiza el sistema educativo y establece a la educación especial como una modalidad dentro del sistema educativo. Es una primer gran decisión porque lo que nos está diciendo es en ese modelo anterior tradicional donde la educación especial era una instancia segregada, un régimen especial, un sistema diferente, un subsistema de distintos modos en que se lo ha llamado. Ahora la ley nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que la educación especial es una modalidad transversal a todo el sistema educativo. Primera cuestión sumamente interesante para tomar en relación a todo lo que veníamos diciendo. Va en línea con todo lo que vamos diciendo. No podríamos pensar en cómo diseñar o garantizar el derecho a la educación y esa participación en el sentido de la construcción de lo común si no pensamos que hay un elemento que aporta en esa línea que es la ley nacional. Y entenderla como modalidad implica entender que un alumno o alumna y en este caso hablamos de alumno o alumna con discapacidad ya no es alumno de un subsistema es alumno de un sistema educativo. Y es responsabilidad del sistema educativo construir garantizar ese derecho a la educación. Y por otro lado y el otro documento central en relación a la educación de las personas con discapacidad es la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención marcó y ahí es otro aporte interesante en relación a ese campo en construcción conceptual que es lo que llamamos educación inclusiva es la Convención nos está diciendo algo central y que cambia digamos es una revolución copernicana respecto a la modalidad histórica tradicional de concepción de un sujeto con discapacidad porque no se está diciendo que el sujeto con discapacidad es un sujeto de derecho. Y esto implica superar todos los modos anteriores tradicionales y esto lo quiero decir porque los modos anteriores tradicionales eran los que fundaron la educación especial las que lo consideraron como un sujeto de dependencia un sujeto asistido un sujeto que se clasificaba ineducable o ineducable acá la Convención está diciendo es un sujeto de derecho que entra ya lo había dicho la declaración de los derechos humanos no hacía falta aclararlo pero sin embargo hubo que aclararlo porque el colectivo de las personas con discapacidad seguían así como otros colectivos han ganado derechos a lo largo de los últimos años colectivos de las personas con discapacidad a través de esta convención fija que la discapacidad entonces yo no es un problema del sujeto y ahí relacionado con la educación especial la discapacidad es una construcción social y entonces las sociedades serán construirán más o menos discapacidad en los sujetos de acuerdo a las respuestas que construyan para favorecer la participación por eso la convención habla no solo habla del aspecto educativo habla de lo laboral habla de la salud habla de digamos todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad pero en lo que tiene que ver con educación vieron que en el artículo 24 dice que tiene el derecho a educarse con los pares de su edad en la misma escuela si no se está tensionando a pensar que ese modelo tradicional segmentado ya en este contexto de conceptualización del sujeto con discapacidad tiene que ser repensado y vuelvo atrás entonces digo por eso la educación especial tiene que repensarse porque la convención está marcando un nuevo modo de entender al sujeto con discapacidad por lo tanto por lo tanto la educación especial que brindaba una respuesta construida en función de otro modo de entender al sujeto con discapacidad hoy tiene que repensarse y creo que muchos de los que están aquí están en ese estamos en ese camino entonces ley nacional convención nuevos modos entonces de entender a la persona con discapacidad creo que esta es la primera cuestión ya no es la condición del sujeto sino que son las condiciones sociales las que construyen las que minimizan o profundizan la discapacidad de un sujeto entonces en ese sentido y ahí hay un montón de conceptos que aparecen en la convención que son que han sido tomados por los sistemas educativos como los conceptos de configuraciones de apoyo como el concepto de diseño universal de aprendizaje el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación que son conceptos sumamente interesantes y útiles para pensar pero que no deben ser tecnificados uno de los riesgos que hay es de armar técnicas para pensar la educación entonces bueno armemos el no a ver yo cuento como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires cada uno lo verá en relación a su lugar de residencia que ya conozco y sé que hay mucha diversidad de modelos de prácticas pero en la ciudad de Buenos Aires si bien existen las escuelas especiales y que trabajan apoyando los proyectos de inclusión hace algunos años hubo a partir de lo que sería el sistema de prestaciones básicas para de salud para las personas con discapacidad una normativa que permitió el ingreso a las escuelas especiales a las escuelas públicas de personas que provienen del ámbito de las prestaciones básicas a trabajar y acompañar y acompañar uso muchas comillas hay algunos que lo hacen muy bien pero hay otros que no tienen formación pedagógica fundamentalmente y que entonces entienden su modelo de trabajo clínico terapéutico como la posibilidad de trabajo en el aula y que esa inserción que digo cuento en la ciudad de Buenos Aires porque la verdad que hubo una explosión de acompañantes acá se llaman acompañantes personales no docentes figuras que han sido recetadas digo yo siempre los médicos recetan el maestro de apoyo a la inclusión así aparece en el sistema de prestaciones y así ingresan a las escuelas comunes acompañando un niño con una intervención con una intervención muchas veces segmentada que profundiza más el aislamiento que la participación riesgos a tratar de solucionar entonces esta situación hizo que en las aulas hubiera muchas personas muchos adultos a veces acompañando que puede haber un aula donde puede haber 15 chicos podría haber porque si bien hay la normativa tampoco se cumplía demasiado podía llegar a haber 5 acompañantes así que había y en escuelas de baja matrícula podía haber tantos adultos como niños adentro de un aula eso garantiza eso es inclusión eso podríamos decir que es inclusión eso mejora la participación no necesariamente podría ser una gran oportunidad pero no necesariamente solía pasar esto sino que muchas veces todo lo contrario entonces acá aparece el problema que fue el eje en la construcción del proyecto de investigación por un lado en lo personal yo era docente digo era porque me jubilé docente del profesorado de educación especial en una materia sobre de investigación en un taller de investigación y era profesora del profesora de educación primaria del normal 3 en la sede de Lugano en la ciudad de Buenos Aires donde dictaba la materia de sujeto de la educación primaria y trabajo de campo y no sé si me estoy olvidando de algo más pero bueno alguna bueno es decir que yo trabajaba en los dos profesorados y en el trayecto de formación en investigación uno de los temas que más frecuentemente salía en los grupos de estudiantes respecto a aquellas cuando uno trabaja en investigación en la formación docente lo que se busca fundamentalmente es generar condiciones para la problematización es decir problematizar aquellas cuestiones que digamos que a ellos le generan pregunta a lo largo de su formación en el momento que empiezan las prácticas en el momento que empieza a contrastarse todo el recorrido teórico que hicieron y llegan al aula y en esas problematizaciones siempre aparecía la pregunta por los proyectos de inclusión siempre aparecía esa pregunta como una y que claramente mostraba una deuda que había en la formación docente del maestro de educación especial en relación a las prácticas de inclusión en la escuela común es decir lo que uno veía por lo menos en esta experiencia y esto es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires es que el profesor de educación especial se forma se formaba ahora me jubile no lo sé si esto se modificó se formaba exclusivamente haciendo prácticas en la escuela especial y después se recibía y una de sus principales posiciones posibilidades laborales como maestro de apoyo a la inclusión es decir que había una distancia entre la formación y la práctica es decir que ahí apareció una pregunta que nosotros transformamos en una pregunta de investigación y que tratamos de desarrollarlo en conjunto con los mismos actores que llevan adelante las prácticas y la práctica pedagógica porque esto sí es algo que caracteriza a una educación inclusiva y una investigación que se considera inclusiva en el sentido de una investigación en educación que se realiza para favorecer para construir más derecho a la educación y que esa investigación tiene necesariamente que ser colaborativa participativa no es la investigación que investiga a los sujetos que están enseñando sino que es una investigación con los sujetos que se están formando que van a desarrollar sus prácticas en ese ámbito es decir que partimos de esa consideración básica que tiene que ver con el modo de entender la investigación necesariamente participativa y colaborativa la anécdota que yo siempre cuento y acá ya empiezo a introducir el trabajo de este proyecto de investigación es que un día yo llego a trabajar al profesorado voy a la a la sala de profesores y y el y el profesor de prácticas el coordinador de prácticas cuenta una anécdota que le había acompañado un estudiante a hacer sus prácticas en primer grado un futuro docente de primaria lo había acompañado a hacer sus prácticas en primer grado había preparado ustedes bien saben los que son docentes que cuando uno hace trayecto de prácticas primero te aprueban la planificación después vas al aula eso lo sabemos que es así bueno la planificación la tenía aprobada o sea que ahora lo que tenía que hacer era poner en práctica su planificación ahora cuando va a poner en práctica su planificación entra al aula y había cuatro adultos el docente del grado y otros tres adultos que nadie le había ni siquiera le habían advertido a él el estudiante que imagínense con los nervios que uno llega a dar sus primeras clases con un profesor observándote con el docente observándote con los chicos si van o no se van a enganchar con la propuesta que llevas con todos esos nervios y aparte tres adultos que él no sabía quién era no sabía si estaban para observarlo a él no sabía para qué y entonces cuando llega dice bueno que iba a contar un cuento que los chicos se sienten los tres adultos él ve que se empiezan a mirar entre sí hacen el gesto como no se levantan agarran un niño de la mano cada uno y se van entonces cuando vuelve este profesor y cuenta esta escena que quedó completamente los dos quedaron completamente descolocados frente a esto dice esto no puede ser como digamos como como trabajar así de qué manera a quién le enseñamos y a quienes no le enseñamos hay algunos chicos que son destinatarios de mi práctica y hay otros que evidentemente no lo serían y entonces ahí estaba como trayendo esta angustia de este futuro docente frente a esta situación y esto por un lado y por otro lado esta escena que contaba yo en mis propias clases donde los estudiantes decían nosotros nos vamos a recibir vamos a ser profesores de educación especial y sin embargo nunca entramos a una escuela común y sin embargo nosotros lo más probable es que trabajemos como maestros de apoyo a la inclusión en una escuela común entonces hay algo de la formación que sigue sosteniendo la lógica tradicional pre ley nacional pre convención de de dos subsistemas dos subsistemas digo pensados desde la formación porque en la realidad en la coyuntura de la práctica en las aulas se tienen que encontrar se tienen que juntar pero no saben cómo hacerlo no saben porque nunca tuvieron la oportunidad de pensar con el otro el aula de un modo y ahí está la propuesta conceptual cómo pensar el trabajo en el aula de un modo que no sea el modo tradicional del trabajo sectorizado del profesor de educación especial que trabaja como apoyo a la inclusión sino sino desde el lado de una perspectiva de trabajo colaborativa donde los adultos que comparten la cotidia de unidad del aula también compartan el diseño de las propuestas de trabajo y de este modo esta transversalidad de la que habla la ley sea más real posible de pensarla y no sea como que la transversalidad es tengo un chico con problemas te llamo a vos que sos la educación especial a ver qué me mandas para solucionar el problema muy típico en otras épocas cuando yo estuve en el área de educación especial que se dijera la gente de educación especial eran recursos me mandas un recurso me acuerdo yo recibía me mandas un recurso un recurso era alguien que bien de necesidad de cargo de alguien que ellos sospecharían si era su alumno o no es la construcción de ese alumno ese alumno que necesita apoyos específicos por parte de los saberes de la educación especial que necesita así como la educación agrega el adjetivo inclusivo para hacer entender que estamos hablando de o reafirmar el derecho a la educación en el caso del alumno se agrega el adjetivo integrado incluido dando a entender esa sospecha respecto de si es un alumno legítimo del aula si es un alumno que tiene las condiciones para participar de la propuesta del aula o si es un alumno que requiere para poder estar en el aula la presencia de otro adulto y entonces ahí también hay una cuestión que es que el aula inclusiva eso que se llama aula inclusiva que habría que ver bien qué es es un aula que se define porque en ese aula uno ve que hay otros adultos es un aula de inclusión sí porque vos ves que hay más de un adulto entonces seguramente es un aula de inclusión lo que no se lo que no se termina de 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 instalar y como de hacerse carne en la vida de de ese aula es bueno quién es de qué manera se está en ese aula de qué manera se construye participación en ese aula bueno viendo estas dos situaciones de los dos profesorados y en ese momento yo tenía a cargo el departamento de investigación del profesorado de educación especial la propuesta que hice es la de diseñar un proyecto de investigación algunos lo llaman estos modelos de investigación participativa algunos investigación acción pero lo cierto era diseñar un proyecto de investigación donde se trabajara en acuerdo y colaborativamente con los estudiantes de el profesorado especial y de los estudiantes de profesorado primaria en el diseño de un proyecto de trabajo colaborativo en el aula es decir que pudiéramos pensar que no era un aula de escuela común donde hay chicos integrados sino que era un aula donde todos son alumnos y donde todos están allí para aprender y donde hay docentes que trabajan con la convicción de que cada uno de sus alumnos puede aprender si puede aprender lo mismo si todos van a aprender lo mismo al mismo tiempo bueno esa convicción ya sabemos que no hacen a una escuela nunca le hizo la escuela algunas veces se supuso que era así pero hoy bien sabemos que no pero poder hacer lugar a eso también es un proceso de construcción y que esa construcción nos parecía que solo era posible si se realizaba en la práctica misma entonces trabajamos en primer lugar en primer lugar con los profesores los coordinadores de prácticas de los dos profesorados y en esos coordinadores de prácticas ya fue interesante el diálogo que hubo entre ellos porque decían no mis alumnos ya vienen con la planificación no van o sea cómo hacemos para pensar la planificación juntos si se forman en dos lugares están separados si trabajan digamos planificando de manera distinta cómo van a ser para trabajar juntos hasta que se pudieron se pudieron hay un micrófono que no sé hay algún micrófono prendido que no sé quién es que está interfiriendo bueno cuando se pusieron de acuerdo los profesores de prácticas y acordaron acordaron digamos aceptaron la propuesta llevaron esta propuesta a los estudiantes de los profesorados es decir que no fue una participación compulsiva fue voluntaria y ahí llegó la propuesta a Hernán que estaba en ese momento estudiando terminando el profesorado de educación especial y a Regina que estaba terminando el profesorado de educación primaria y entonces ahí me gustaría que Hernán y Regi cuenten a partir de ahí cómo llegó la propuesta y cómo fue cómo fueron construyendo esta invitación que se les hizo desde el profesorado Hernán bueno hola cómo les va las y los saludo a todos de nuevo y desde ya muchas gracias por la invitación contestando lo que preguntaba Silvia llegó la propuesta en mi último año yo tenía que hacer la residencia para probar ya está mi último mi último taller y más o menos teníamos todo organizado bueno tendré que planificar tendré que hacer esto aquello hasta que en un momento mi profesor de taller nos comenta sobre este sobre este proyecto y había dicho que había cinco cupos si no recuerdo mal había cinco cinco vacantes para este proyecto en los cuales iba a ser una pareja pedagógica con una residente del profesorado común personalmente tenía ganas de elegirlo ni bien escuché el proyecto fue lo primero que lo primero que se me ocurrió dije yo lo quiero hacer pero lo confirmé cuando el profesor me estaba contando o sea nos estaba contando a todos este proyecto pero me miraba pura y exclusivamente a mí en varias oportunidades como diciendo te invito a que seas vos Hernán por favor con Damian tenía buena relación también nos habíamos conocido en la escuela secundaria fuimos compañeros y ahora era mi profesor en ese momento así que bueno con gusto tomé esta propuesta hola buenas tardes a todos bueno a nosotros también fue bastante similar se acercó el que era nuestro profesor que además era el coordinador de las prácticas yo estaba haciendo mi taller 5 de 6 talleres que se hacen en este profesorado y también más o menos como cuenta Hernán ¿no? bueno sí chicos va a haber este proyecto la idea es que lo hagan chicos de taller 5 o 6 y por lo bajo Atilio nos pateaba a los 5 o 6 que quería a las chicas de taller 5 y 6 que les estaba haciendo la propuesta así que bueno nada fue aceptarlo la idea siempre fue yo fui alumna de Silvia en las dos materias en sujetos en metodología y siempre fue como la duda ¿no? tal vez por mi historia personal ¿qué es lo que pasa con un chico que viene con sus particularidades al aula y esas particularidades un poco que rompen con con lo esperable así que claramente acepté muy gustosa nosotros entramos nosotros por como está diagramado el taller entramos hacemos una semana de observación del curso durante esa semana mientras observamos el curso tenemos que hacer las prácticas para las materias que corresponden a ese taller que en taller 5 era para ciencias sociales y para prácticas del lenguaje nos dan los vamos a la escuela nos dan los grados y todavía de los chicos de especial no teníamos noticias ellos se iban a incorporar después si nos habían dicho que teníamos que planificar juntos por lo cual no entendíamos cómo planificar antes si ellos iban a estar después pero bueno nada arrancamos con la rutina ¿no? de ir observar planificar que es lo que veníamos haciendo de los talleres anteriores con idas y venidas con la escuela nos asignaron el grado primer grado nos tocó divino primer grado en después de las vacaciones de invierno un grupo bastante alfabetizado en general con dos o tres alumnos que por ahí rompían un poco ¿no? lo que la maestra esperaba del grupo empezamos a planificar y un día llegaron los chicos de especial nos presentaron y no sé cómo se armaron las parejas no sé si fue sorteo si fue así al que le toca le toca la suerte es loca pero bueno a mí me tocó Hernán ¿no? y yo le toqué a él y cada uno con cómo iba a conocer al otro o cómo iba a trabajar con un otro que no conocía y que además sabíamos que nuestras formaciones eran distintas eso lo teníamos muy claro desde el principio pero hasta que no estuvimos en la práctica no supimos cuán distintas eran nuestras formaciones ahí se empezaron perdón Reggie las formaciones y las miradas y las maneras de actuar y el miedo que teníamos en ese momento porque bueno también estábamos en una instancia de alumnos de que queríamos aprobar así que se había hecho una ensalada con todo eso claro por ejemplo con esto de las miradas yo siempre cuento que lo primero que me impactó es que Hernán entró con total naturalidad al aula y no sé tenían que sacar el cuaderno y él abrió la mochila de uno de los chicos le sacó el cuaderno y lo pilló no podés tocar las cosas del estudiante cómo le vas a sacar claro y él desde su formación y desde la mirada que le dio su formación para él era lo más natural del mundo para mí era un horror yo lo miraba como ¿a quién me pusieron este pibe le está revisando la mochila al estudiante? Sí, yo en principio aclarar un profe de educación especial tiene un aula que no supera los 6 7 alumnos en el mejor de los casos por ahí hay excepciones en donde hay 10 alumnos en donde los apoyos son un poco se pueden compartir los apoyos pero nuestras aulas en escuela especial no superan los 7 alumnos y encima tenemos asistentes tenemos gente que nos está acompañando en el trabajo algún que otro preceptor o preceptora y obviamente la mayoría de nuestros alumnos nosotros les tenemos que brindar apoyos y esos apoyos los entendemos como bueno si no puede sacar el cuaderno de comunicaciones es consultarle si quiere sacar el cuaderno de comunicaciones yo lo ayudo abro su mochila y se los se los traigo y después bueno lo pongo en el pupitre en la mesa pero esos son apoyos claro pero tenemos esa esa costumbre porque bueno así lo tenemos que hacer hay chicos que no pueden ni siquiera sacar el cuaderno de comunicaciones de la mochila ni las carpetas ni los lápices pero esos son apoyos que nosotros brindamos claro Regina despavorida y fue la primera retada que me comí porque a los gritos ¿cómo vas a...? ¿Cómo a los gritos noche? Bueno perdón que interrumpa hay las primeras cuestiones cada uno llegó a ese encuentro con su historia con su historia digo un poco lo que cuenta Hernán de la mochila es un poco el modo del tratamiento al niño niña con discapacidad no sé si siempre le preguntan si puede sacar de la mochila muchas veces se dice seguramente no se sobre digamos entienden o prejuzgan de que no lo va a poder hacer y lo hacen ¿sí? Entonces hay algo de ese modelo que aparece en lo cotidiano es decir como un supuesto respecto del sujeto que es ese que no va a poder que si yo no lo ayudo no lo va a sacar y hay un supuesto del respeto del cuidado del otro por otros motivos en relación a los niños y niñas de la escuela primaria es como que hay un modelo de colonización del sujeto tan especial de la educación especial históricamente que es muy distinto del de la escuela primaria entonces ahí el primer encuentro de lógicas de trabajo distintas ¿no? de tradiciones ni Hernán entiende que lo que él estaba haciendo podía ser juzgado como como un hecho éticamente incorrecto como lo evaluaba Regina y Regina y desde Hernán pensar que cómo los dejan así solos que resuelvan ¿no? bueno la cuestión es están en el aula se produce ese encuentro y ahí cuenten el enseñar el tomar decisiones no después bueno nos empezamos a juntar en sala de profes yo ya tenía la planificación armada de prácticas del lenguaje porque nos habían pedido que planifiquemos en proyecto siempre tratando de encontrar dentro de ese proyecto la lógica que nos permitiera que todos los estudiantes pudieran hacer el el mismo trabajo ¿sí? porque claramente ya veníamos como pensando siempre que íbamos a trabajar con alguien de especial que la propuesta tenía que ser para todos los chicos por igual porque si algo nos dejaron en claro cuando nos proponen el proyecto es que era mirar en conjunto no es que el de educación especial el del ISPE iba a venir a acompañar a aquel estudiante que tuviera alguna dificultad dentro del curso sino que la idea era que los dos cumpliéramos los dos roles que los pudiéramos intercambiar entonces que la propuesta de trabajo que armáramos tenía que ser para todos los chicos por igual a nosotros desde la formación es como nuestro padre nuestro ahí está el currículum con todo lo que uno tiene que enseñar cómo lo debe más o menos enseñar y después uno dentro de esos márgenes va haciendo los proyectos las planificaciones y las adaptaciones para cuando nos presentan yo ya tenía el proyecto armado o por lo menos la primer parte del proyecto armado porque una parte había que esperar a conocernos y se lo mando para que él lo lea y ahí tuvimos otro ahí ya fue como el choque de las formaciones más grande porque para mí era el currículum él era otro el eje que le miraba a la planificación yo miraba que estuvieran los contenidos las maneras y él me hizo una devolución muy linda igual sí entiendo esa primera vez que vi tu trabajo le había dicho para mí está bárbara tu planificación creo que era eso lo que querías que comente Regi al principio lo primero que vi en la lectura dije esto está bárbara es una planificación perfecta me encanta sí entendía que Regi avanzaba conforme lo que decía el diseño curricular y lo tenía bien presente en su planificación pero bueno después fue después cuando estuvimos en el aula y hubo que poner en práctica eso que estaba escrito ahí nos empezamos a encontrar con otras realidades en principio empezamos a conocer un poco más el grupo era un primer grado como les dije en las aulas de un profesor de educación especial o de un docente de especial son de 5 o 6 alumnos este era un aula de 25 alumnos entonces yo tenía que expandir la mirada porque para mí era un montón yo entré y dije no me escucho hablar no me estoy escuchando hablar estoy hablando y no me escucho porque esto es un criterio y había un lío importante al llevarse a cabo la primera clase que Reggie había planificado para lengua una vez que terminamos que Reggie terminó de dar esa clase me senté al lado de ella y le dije Reggie lo que yo te dije de que tu planificación estaba bárbara me parece que no me parece que hay que cambiar algo hay que modificar algo hay que pensar hay que empezar a pensar la llegada a los alumnos digo se están quedando un montón afuera tu planificación es linda lo que tenés para proponer es hermoso porque aparte era crear una historia un cuento de monstruos y era una idea maravillosa pero habían algunos alumnos que se estaban quedando afuera y en principio nos pareció interesante poder poder reflexionar sobre aquello que ya estaba escrito reorganizar eso que ya estaba escrito y cuando hablamos de reorganizar también nos dimos cuenta que había que reorganizar el grupo que era un grupo que había tenía subgrupos ya muy armados cuando empezamos a tener contacto con la maestra de este primer grado nos habíamos empezado a dar cuenta de que la maestra lo fue quizás consciente o inconscientemente sin cuestionarla lo fue agrupando de manera de que bueno acá están los que más rápido resuelven las tareas allá están los más bochincheros allá los que no van ni para atrás ni para adelante incluso este era un léxico que ella utilizaba también incluso tenía alumnos con los cuales tenía vínculo y alumnos con los cuales no tenía vínculo y te lo informaba te decía con fulanito de tal y con fulanita yo no tengo vínculo ella no no me deja tener vínculo con ella una de las cosas que también nos pasó fue encontrarnos con un aula que era muy chiquita en donde costaba mucho circular uno circulaba saltando las mochilas esquivando mochila pibe se levantó uno guarda todo el tiempo y dentro de eso lo que nos pasó y éramos dos era que se nos perdía algo había cosas que no podíamos mirar entonces bueno nada había que sentarse y pensar estrategias una de las primeras estrategias fue decir bueno la escuela no tiene solamente un aula busquemos cómo podemos hacerlo entonces una actividad que estaba pensada para hacer en el aula en el pizarrón bueno llevamos afiche y la hicimos en la sala de música otra otra característica del grupo es que tenía un estudiante que era repetidor lo cual en primer grado es como un montón y que lo primero que nos marcaban cuando entrábamos al aula era no porque Tupac se escapa dejalo que se escape porque él se escapa va da vueltas y ahí se nos iba el niño fue como pero por qué se va por qué no se queda y qué qué es lo que se pierde cuando se va entonces bueno reorganizamos el trabajo todavía respetando la planificación lo que hicimos fue reorganizar los espacios entonces nos fuimos a la sala de música y nos sentamos en ronda y y empezamos a tratar de que todos participen en esta ronda porque como estaban sentados en grupitos y acorde a lo que la maestra de alguna manera quiso lograr pasaba que no se escuchaban entre ellos que ya de por sí en primer grado es normal que no se escuchen entre ellos más cuando hay una una postura que que los acompaña ya sea el espacio físico los acompaña que sea así o sea los de la mesa de adelante a los de la mesa de atrás no los registraban no tenían hecho el ejercicio de darse vuelta para escuchar al compañero entonces había que romper como con todas esas cosas para poder crear algo común a todos así que bueno nos fuimos a la sala de música nos pusimos en ronda y empezamos a crear esta historia que teníamos que íbamos a hacer entre todos que iba a ser nuestro cuento una de las cosas que teníamos que hacer en el proyecto era intercambiar roles así que a mí me tocó dar la clase lo que habíamos decidido con Hernán era que el día que a mí me tocaba dar la clase él iba a estar observando como si fuera un satélite todas esas cosas que cuando uno está dando la clase las va perdiendo no porque sea bueno o malo más atento o menos atento sino porque son muchas voces muchas miradas muchos gestos y a uno se le escapan y cuando él llega a la clase lo hacía yo por él y así íbamos como intercambiando lo primero que nos pasa es encontrarnos con que Tupac no se escapó del aula porque el aula de música era más grande y tenía lugar para que él circule entonces empezó a circular saltando de grada en grada y Hernán no sabíamos si ir a atajarlo o no atajarlo y en un momento se me acerca y me dice Tupac está aburrido porque Tupac quería que el monstruo asuste claro los compañeros habían decidido que no iba a ser un cuento que asuste estos monstruos no eran malos entonces con Hernán fue bueno ¿cómo hacemos? entonces acá me contó alguien que Tupac tenía una idea a ver y Tupac era el niño que no tenía voz que su palabra no tenía peso frente al grupo todo lo que Tupac decía era desestimado entonces Tupac directamente ya ni lo decía y Tupac se atrevió a hablar porque yo lo pinché de un lado Hernán lo pinchó del otro y ahí bueno fue diciendo que él quería que los monstruos asusten entonces empezamos todos a jugar totalmente por fuera de la planificación a cómo es un monstruo que asuste y le empezamos a poner el cuerpo a estos monstruos y empezamos a hacer gestos y empezamos a jugar entre todos y a escucharnos entre todos teníamos otro estudiante que tampoco era de hablar ni de participar mucho él simulaba que escribía él simulaba que hacía la tarea tenía proyecto de inclusión y la maestra lo dejaba hacer ¿no? total en algún momento pasaba alguien de especial lo sacaba del aula y se lo llevaba para que ahí sí aprenda mientras tanto era un estar en el aula como nuestra idea y nuestro objetivo era que el proyecto fuera para todos tratamos que desde lo que cada uno podía y desde sus singularidades lograra y este estudiante que hacía que escribía y que hacía que hacía la tarea desde la oralidad podía un montón desde acompañar a los compañeros a que expresen sus ideas podía un montón y nos dimos cuenta en este juego Hernán sí Tupac entonces había en ese momento propuesto que los monstruos asustaran todos los compañeros empezaron a escucharlo a Tupac y Tupac bueno hoy nos damos cuenta que Tupac ahí empezó a tener un poco más de confianza en sí mismo algo que estaba necesitando un montón y este alumno con proyecto de inclusión lo escuchamos por primera vez en el tiempo que estábamos juntos ahí en este primer grado lo escuchamos por primera vez lo vimos levantarse del asiento por primera vez moverse y hacer algo que comparta con los demás porque también estaba un poco retraído tímido más allá de sus posibilidades y empezó a ser como un monstruo empezó a asustar a sus compañeros y a jugar a que era un monstruo y que asustaba porque a la pregunta de Regina ¿cómo asusta un monstruo? nada tomó una revolución esa planificación se reorganizó sola hagan de cuenta que todo lo que estaba escrito se revolucionó y se reordenó y los chicos empezaron a formar parte del proyecto creo que a partir de ahí creo que todo el grupo empezó a formar parte de este juego que nos llevaba a que nos mostraba este proceso de enseñanza y aprendizaje que siempre tratamos de lograr en el aula y jugando aprendíamos aprendíamos como 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 asustan los monstruos y lo fuimos escribiendo y el cuento que había propuesto escribir o sea la actividad que había propuesto Reggie para escribir un cuento colectivamente recién ahí fue un trabajo colectivo y bueno nada ahí salimos felices de esa clase y yo creo que a partir de esos momentos cuando empezábamos a renombrarlo cuando empezábamos a reflexionar de esos momentos con Reggie sentados en la sala de maestros o saliendo de la escuela creo que ahí empezamos a sentirnos a a necesitarnos y a respetarnos como 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 colegas y un poco lo que decía Silvia ahí nos dimos cuenta que ni ella iba delante mío ni yo iba delante de ella ni atrás ni nada íbamos los dos juntos acompañados y nos acompañábamos primero pensando en 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 los chicos de primer grado pero también pensando en en nuestra trayectoria como estudiantes en nuestro futuro como docentes había mucho un juego en ese momento y no nos dábamos cuenta ahora que lo estoy mencionando y bueno lo disfrutamos un montón por suerte entendimos ahí cómo planificar en pareja pedagógica y a partir de ahí empezamos a pensar todas las clases teniendo en cuenta estas estas herramientas y estrategias que empezamos a encontrar y de las cuales disfrutábamos un montón cuando empezábamos a ver que algo se empezaba a movilizar en el aula lo disfrutábamos un montón alimentaba nuestra vocación entonces bueno esto del satélite que decía Reggie lo empezamos a usar y a mí por ejemplo digo entrenó por ahí no es la palabra correcta pero a mí me entrenaba un montón eso me entrenaba un montón que poder estar atrás del aula y acompañarlos con la mirada para poder ayudarlos quizás a modo de apoyo también porque no a que la profe che mirá que acá tienen algo para decir trata de que levanten la mano acá los del fondo porque los del fondo que a veces no eran oídos abajo de todo escondidos en el bullicio tenían opiniones tenían opiniones respecto de lo que estaba pasando allá adelante en el pizarrón pero bueno nunca llegaba adelante nunca llegaba adelante porque eran los del fondo y nada más así que bueno ahí descubrimos esta buena estrategia del trabajo colaborativo colectivo en pareja pedagógica y ahí también empezaron como las otras trabas Silvia en otro momento en una charla con nosotros nos dijo que para romper cosas que ya estaban estructuradas había que ser rebelde y a nosotros nos tocó ir con la planificación ya aprobada y todo y decir la quiero cambiar porque no me sirve y que desde la formación nos dijera no pero ya está aprobada ya está bien para qué lo vas a a borrar y porque no me sirve para el grupo porque no estoy llegando porque hay estas dificultades porque quiero modificar esto hubo profesores que lo entendieron y que acompañaron ese crecimiento porque para nosotros fue un crecimiento a la hora de de planificar y de poner en práctica lo que estábamos haciendo de que no sea un pasar por la escuela como pasar a un trámite sino el estar haciendo algo de verdad y hubo profesores que no nos acompañaron fue el caso de una planificación que me termina aprobando porque si no no me podían aprobar el taller me termina aprobando el coordinador de prácticas porque la profesora me decía que era muy básico y que esperaba que yo me luciera más y quisiera más cosas y lo que mi profe en ese momento no entendía era que a mí no me interesaba lucirme yo como estudiante y que la maestra del grado me ponga estrellitas por la clase que di yo lo que quería era que los chicos lo disfrutaran y aprendieran algo ese era el objetivo bueno y quizás gracias chicos como siempre como siempre pero quisiera como para cerrar agregar algo más que más allá de a ver y por otro lado decir que la experiencia de Hernán y de Regina fue muy buena como la contaron pero que no todas fueron así que esto no es algo que sale naturalmente que es un proceso de construcción de llegar a acuerdos con el otro de en una pareja hay que ceder hay que digamos escuchar y tratar de construir con el otro y que esto a algunas otras parejas les costó un montón pero también decir que esta experiencia que hicimos aún como la de los chicos que fue tan significativa y transformadora para ellos y las otras que quizás no lo fueron tanto también fueron posibles porque se hicieron en el marco de una institución escolar con una directora que se comprometió se comprometió con el proyecto que sin saber muy bien qué era lo que le estábamos diciendo estaba sumamente atenta que esto era necesario y que inclusive organizó se acuerdan una jornada institucional para hablar del proyecto y que todo el equipo docente escuchara y que también hace a que una experiencia pueda tener sentido y sea transformadora cuando se encuentra en un espacio que la aloja que le hace lugar que la permite y que entonces digamos hace que cobre mayor sentido para los que hacen la experiencia para los otros docentes hubo maestras de otros grados que dijeron que una maestra que ya estaba casi por jubilar ¿se acuerdan? que dijo yo pensé que ya no tenía más nada que aprender y con esta experiencia me di cuenta que todavía hay cosas por aprender en la práctica educativa así que me parece que esto también pensarlo en que nunca es cuestión solo de sujetos y voluntades sino que también es necesario contextos favorecedores que ayuden que posibiliten que armen diálogo y creo que esto es lo que fue también que coronó un poco la experiencia que presentaron los chicos así que claramente muestra que es una deuda de la formación docente hoy en día que si bien hay espacios curriculares vinculados a inclusión en las aulas pero vemos todavía que siguen algunas resistencias en relación a insertarlo en las prácticas docentes y en construir prácticas con otros dentro del aula así que bueno nada muchas gracias por habernos escuchado y gracias Reggie y Hernán como siempre gracias gracias igualmente bueno bueno la verdad que es sustancioso con muchas cosas como para recuperar gracias Silvia gracias Hernán gracias Regina y me parece que nos va a quedar ahora como un espacio para que se pueda preguntar o que podamos intercambiar a mí me parece que me quedo con algunas ideas creo que la experiencia en sí nos trae la idea una idea que Silvia traía acerca de los acompañamientos uno podría decir el acompañamiento a los niños a las niñas a las niñas pero también lo necesario que implica el acompañamiento a quienes se están formando y también el acompañamiento a quienes están trabajando en el campo tanto de la educación común como de aquello que se denomina esta modalidad de educación especial me parece que el trabajo que ustedes plantean de este trabajo colaborativo es algo que se extiende no solamente en la formación sino que es necesario que ese trabajo de colaboración y ese trabajo con otros ese acompañamiento se pueda extender a la cotidianidad del trabajo profesional docente y me parece que uniendo con lo que nos estuvo lo que estuvo ocurriendo en la época en todo el transcurso del año pasado y de este año creo que se evidenció la necesidad de pensar con otros con otras de planificar de armar de armar equipo de armar colectivo docente así que me parece que ustedes traen por un lado esto esto necesaria necesaria acción conjunta en un tema de alta complejidad así como lo describió Silvia con una historia con legados con mandatos que hay que desestructurar que hay que poder como destrabar con más razón necesita ese trabajo conjunto y una cuestión que creo que está bueno para que ahora abramos a las preguntas algo que también trae Silvia en la primera parte que esta experiencia que ustedes cuentan también lo evidencia de poder pensar una nueva forma de pensar la educación especial en función de las normativas de las leyes me parece que esto que ella trae al comienzo de cómo volver a replantear en la categoría de inclusión no dejarla solamente ligada a aquellos niñas y niños particularmente que han sido históricamente determinados en el sistema de educación especial o con discapacidad me parece que allí Silvia nos aporta esto para pensar y esta experiencia nos demuestra que hay formas de hacerlo desde la formación inicial pero también el desafío es plantear cómo se puede seguir con un trabajo en parejas pedagógicas con un trabajo que realmente apueste a una cuestión pedagógica educativa y yo lo quiero terminar con algo para que ustedes sabrán a esta advertencia que nos hace Silvia también de pensar que no se ligue a cuestiones tecnicistas que para tal cuestión aparezca un programa o una determinada acción que convierta o anule en todo caso la voz de los sujetos así que me parece que el panel nos abrió un montón de cosas yo tengo yo tengo todavía cuestiones que anoté y que pensé pero quiero dejar el lugar para las preguntas yo acá registré una si quieren ustedes sigan escribiendo pero acá una colega se me perdió pero decía algo así como si esta experiencia si ustedes pudieron registrar escribir lo que iba sucediendo en el transcurso dale dale Mariano estás ahí que bien léela a mi se me perdió nunca me fui no acá Adriana son dos partes muy buena experiencia una consulta estas experiencias las escribían en qué en qué momento y si tenían un formato para registrar lo que sucedía en el aula lo que le sucedía a las parejas pedagógicas esa es la primera parte para Ana y Regina y la segunda también de Adriana dice si pudieron hacer si pudieron hacer o pensar esta experiencia en otras modalidades como la educación domiciliaria y hospitalaria teniendo en cuenta el trabajar la inclusión educativa desde distintos espacios son varias consultas Adriana para Regina y Armando quieren contar cómo en realidad no teníamos una práctica cada vez que nos juntamos decimos chicos no escribimos vieron que siempre decimos todos todo el tiempo no escribimos esto hay que escribir hay que escribir la verdad que en el contexto de la experiencia sí lo que teníamos eran reuniones periódicas donde trabajábamos mucho por lo menos la parte en la que me reunía con las parejas era un poco como yo era como la terapia de pareja sería más o menos porque las cuestiones más del seguimiento de la enseñanza y la planificación tratábamos de que pudieran trabajarlo con los profesores de práctica pero sí algunas cuestiones que tuvieran que trabajaban en relación a cómo la dinámica del vínculo que se tenía que construir entre ellos los obstáculos en el caso de Hernán y de Reggie no fue necesario pero hubo otras parejas en las cuales fue un trabajo mucho más cercano en relación a las dificultades para entender el punto de vista de de la formación del otro que viene a trabajar conmigo en el aula y la verdad que lo que ellos iban haciendo era como bueno el registro de cómo iban reformulando la planificación en función de cómo lo iban lo que hemos tenido lo que yo tengo son relatos relatos de de aulas tengo que han producido que hemos pedido y ese fue el modo de registrar ahora no hemos publicado no lo hemos sistematizado porque también es cierto que en las coyunturas de las instituciones a ver esto este proyecto lo implementamos pero fue un poco también a pulmón a pulmón en el sentido de que por ejemplo para contar no es que había no teníamos horas de los profesores para poder destinarlo acompañar era como ver de qué manera nos organizamos para poder ir a la escuela estar cuando los chicos estaban en la escuela tener el por ejemplo yo no tenía el permiso para ir a la escuela hubo que trabajar de alguna manera que me permitieran salir de la institución mía para poder ir a la vez hay una cantidad de cuestiones burocráticas que a veces hacían como más complicado el armar como una estructura de acompañamiento en ese sentido en la producción en la sistematización les pedí en muchos casos digo les pedí porque los profesores de práctica en eso no pedían mucho pero que si contaran los relatos de aula de clase cuando algunos de los de la pareja no en el caso de ellos porque otras parejas contaran el momento hay relatos muy lindos de otra pareja que estuvo al mismo tiempo que ellos la de Elizabeth y no me acuerdo el nombre de la acompañante que fue el impacto de tener que enseñarle a muchos un profesor de educación especial y su reflexión en relación a eso o de una maestra que le decía planteaba un cálculo mental a los chicos y los chicos no contestaban no lo sabían y así como Hernán cuenta que se metía en la mochila para sacar el cuaderno el relato de la maestra especial de decir rápidamente dales un cálculo mucho más fácil para que le salga y decirle menos no sé si se acuerdan ese ejemplo pero cómo entraba el conflicto que tenía interno del profesor de educación especial de no soportar la espera a el pensamiento a la producción como la necesidad de rápidamente o buscar una actividad que sea muy sencilla para que la pudiera resolver y el logro del resolver estuviera presente esas lógicas de trabajo las pudieron plasmar en un escrito quedó pendiente la verdad reconozco sistematizarlas y publicarlas pero bueno algún día lo haremos si ya nos juntaremos pasa que ahora estamos lejos Hernán se fue es culpa de Hernán que se fue no sé si había alguna otra no pregunta no hay comentarios felicitar a nadie a Regina por la manera y la naturalidad aunque pudieron relatar su experiencia que bueno lo que cuentan eso muestra la riqueza de estas experiencias compartidas en la formación docente por ahí una cuestión interesante que uno podría pensar que esto no quede como en experiencias puntuales sino como pensar una política también de formación docente que pueda recuperar estas experiencias o que pueda tener un trabajo desde el inicio colaborativo y conjunto donde nosotros pensamos el nivel es un nivel que tiene modalidades pero no tenemos que pensarlo fragmentadamente sino de una manera integral entonces tal vez esta experiencia el reclamo que hacen algunos de que la escriban de que la puedan socializar que creo que es importante para que no quede en una experiencia puntual de un profesorado sino que pueda ir como de alguna manera convirtiéndose en algo más extensivo y que pueda dar de algunos elementos o algunos insumos para la política pública me parece que de esto se trata porque en esta experiencia se ve claramente esto que Silvia traía al principio ¿no? cómo empezar a desestructurar y a desnaturalizar algunas tradiciones que dejan por fuera algo que a mí me quedó sonando del cuento que ustedes planificaron queda por fuera a ese sujeto de derecho que es el sujeto de niña 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 con discapacidad porque yo pensaba en este cuento que ustedes eligen del monstruo digo ¿no? muchas veces esto monstruoso de uno mismo de encontrarse con un otro con una otra que tiene otros tiempos otras posibilidades otros ¿no? o que requiere otros espacios entonces yo decía que cuando escuchaba recién lo que ustedes decían cómo a uno le cuesta y enseguida quiere resolverle el tema al otro o a la otra ¿no? esto es ¿no? como conectarse con algo que con un desconocimiento a veces también que uno tiene así que me parece que lo que les van contando apunta a eso a que no se quede en esta experiencia que la difundan para que pueda ser un buen insumo para que se replanteen algunas cuestiones de la política de formación docente ¿no? acá alguien dice ¿no? la pareja pedagógica sería un camino más enriquecedor para la educación inclusiva yo creo que para toda educación ¿no? me parece la educación en su conjunto ¿no? esta idea de trabajar con otra con otro pero los dejo ahí ustedes a ver qué les parece este comentario sí a mí me gusta que creo que nos faltó contar que está bueno a veces compartirlo más allá de todo lo técnico que trabajamos en el aula con este primer grado cómo nos fuimos construyendo también nosotros como como docentes con Reggie cómo esta experiencia nos fue enriqueciendo fortaleciendo enamorando aún más de los deseos que teníamos de estar adelante de un aula de estar compartiendo en realidad un espacio con otras personas y que entre todos íbamos a construir un conocimiento eso lo teníamos claro que no no era solamente no íbamos a ser nosotros los protagonistas de esta historia sino íbamos a compartir el protagonismo con los 25 alumnos y que todos íbamos a hacer algo en pos de este de este fortalecimiento para todos una cosa que siempre remarcamos es la mirada la mirada que empezamos a tener después de esta experiencia cómo nos cómo nos ayudamos a entendernos sobre todo por ejemplo para mí como docente de educación especial que sabía que iba a empezar a trabajar en escuelas comunes porque lo primero que nos toca hacer es hacer un proyecto de inclusión entonces por lo general el primer cargo que tenemos que tomamos cuando arrancamos es justamente para ir a trabajar en escuelas comunes poder compartir las miradas desde lo por ahí estructurado no sé si está bien decirlo por ahí es mucho desde lo estructurado que me traía Regina a poder entender que si se duerme un alumno en el aula tiene una realidad tiene una realidad y que la escuela no puede ser ajena a esa realidad el aula no puede ser ajena a esa realidad sus compañeros y sus docentes no pueden ser ajenos a esa realidad nosotros tuvimos un alumno que se quedó dormido y que se quedaba dormido varias veces en el aula y que técnicamente habría que despertarlo llevarlo a dirección e informarlo pero que en este momento del proyecto nosotros habíamos decidido conjuntamente a mirarlo desde otro lado que necesitaba dormir ese alumno necesitaba estar necesitaba ser atendido de otro lado sin caer en el asistencialismo necesitaba hospitalidad y fue algo que un concepto que empezamos a compartir con Reggie porque lo requería porque porque ese momento en que se quedó dormido en una colchoneta debajo del pizarrón ese intruso esa situación intrusa que sucedía en un aula que no es lo esperado debía ser atendida y creo que la mejor manera que nosotros encontramos para atender esa situación era con esa mirada la mirada de la hospitalidad no una hospitalidad que asista insisto desde el asistencialismo sino una mirada que como dijo Silvia que acompañe eso por eso por eso Patricia perdón por eso Patricia arranco y después no termino más chicos la educación a mí me gusta decir que es la educación la educación toda no la educación inclusiva quizás sea momento quizás quizás nos ayudó yo a mis alumnas del profesorado digo alumnas porque son todas alumnas les digo la educación especial fue caminando de concepto en concepto iba saltando hoy nos servía este concepto y después había que reconstruirse y así pasamos de la integración a la inclusión y quizás este es el momento de empezar a pensar en un nuevo concepto no sé cuál yo todavía pero quizás corremos un poco de la idea de inclusión y pensar que la educación es la educación para todos sin pensar que tiene que ser o no inclusiva en ese sentido nada por ahí muchas veces durante la formación tenemos sujetos ideales y uno entra con muchos ideales en la cabeza a formarse como docente y cuando vas al aula la realidad es otra y hoy la realidad es que es más la diversidad y las singularidades que tienen los estudiantes que lo homogéneo que puedan llegar a ser y por eso por eso también es tan necesario el estar acompañados de otros que nos ayuden a esto que hacíamos después de la clase sentarnos a charlar de lo que había pasado y a reflexionarlo y a buscarle una vuelta porque ya no existe una situación ideal ya es más ya gana más lo singular y más en el contexto del último año en donde las familias estuvieron en nuestras casas y nosotros en las casas de las familias creo que nos sirvió para darnos cuenta cuán diversos son cada uno de los habitantes de nuestras aulas y de la importancia de pensarlos como comunidad todos juntos los docentes acompañándonos en lo que podemos y en lo que no podemos porque nosotros también somos diversos bueno no sé si no tenemos más preguntas por el momento comentarios bueno creo que también es cierto que nos han nada cuando hay una experiencia tan potente cuando hay también digamos una una fundamentación de la experiencia porque la experiencia estuvo fundamentada y eso creo que es lo importante digamos ahí hay muchas cuestiones para que nos sigamos pensando yo creo que en esto que trae Hernán al final y esto también que dice Regina de esta idea de comunidad de que tenemos que pensarnos pensar la educación más colectivamente creo que acá se trabajó con una con esta problemática histórica de esta relación pero si lo ponemos en el contexto actual insisto con esto este más que nunca hoy es necesario pareja pedagógica pensar en colectivos docentes cómo afrontamos esta nueva escolaridad y entonces creo que hoy se estuvo jugando en todo este este panel esta conversación estas cuestiones y creo que esto último que también trae Hernán que también lo planteó Silvia no podemos hablar de lo inclusivo estrictamente pensado en una población sino que la educación tiene que ser igualitaria inclusiva emancipatoria digamos para todo el nivel en este caso porque estamos hablando del nivel primario así que bueno yo creo que les agradezco profundamente porque nos dan muchas pistas y muchos lugares para poder pensar para seguir debatiendo creo que comparto con las colegas y los colegas que dicen que hay que escribir esto vuelvo a insistir creo que hay que darlo a conocer sé que ustedes estuvieron ya difundiendo pero me parece que esto nos sirve como para seguir construyendo conocimientos sobre todo desde las propias prácticas que ustedes llevaron adelante así que bueno no sé si alguno quiere otro comentario yo cerraría si no hay si no hay preguntas Mariano si estás por ahí no no estamos bueno estamos en hora y bueno nada agradecer y invitarlas invitarlos invitarles y que difundan también que mañana continuamos toda esta semana mañana con otro tema que tiene que ver con la gestión y cómo generar prácticas de inclusión en este concepto amplio desde la mirada de la gestión desde las gestiones de las instituciones educativas del nivel primario así que bueno las invito a que participen en esta semana de debate reflexión y también de ponernos en acción bueno gracias gracias